Desmiento totalmente eso, aquí no ocurre nada, nunca pasó un camalote, nunca pasó una víbora. Que se quede tranquila la población de Salto, que estamos todos los días y a toda hora en el balneario y nunca ocurrió nada de eso. Y no es habitual tampoco, en temporadas anteriores recordaban. No es habitual, no es habitual, aparte las víboras de la zona no son venenosas para nada y no andan acá en el río. ¿Son las denominadas víboras ciegas que podemos conocer por acá? Víboras ciegas y víboritas intranscendentes que andan entre los pastos pero no molestan a nadie. ¿Lagartos, lagartijas? Sí, hay todos roedores que pueden ser que le disparan al ser humano y que no ocurre acá, no hay acá en Salto, en la playa. Que se quede tranquila la población de Salto, los turistas y las autoridades de Salto, que acá no pasa nada. O sí, lo que vemos en el Paraná, pero con la gran correntada del Paraná, río abajo, como ya pasó por todas las ciudades de la costa del Paraná, y creo que hoy en la costanera, en Quilmes, llegaron grandes moles así de camalotes trayendo insectos. Pero acá no entran, no hay manera que entre del Paraná hasta acá. No, no, no tiene conexión, no tiene conexión, aparte imposible, imposible, nunca ha ocurrido ni va a ocurrir, calculo en Salto. Llevo ya un montón de años acá y que se vengan a bañar tranquila la gente, que acá está totalmente, totalmente controlado y no ocurre nada, nada de lo que se comenta. Bueno, ¿cómo anda el equipo? El equipo de primera, el equipo de primera con estos chicos profesionales, Gabriel Mena, ya los tenemos abajo en una sombrilla. Gabriel Mena, Marcos Molina, Carlos de los Santos, Walter Vallejo y un ayudante más, un chico que es, hace años que está conmigo, por así decirlo, discípulo mío, Facundo Echeverría. ¿Qué horarios están cumpliendo, Ricardo? Por ejemplo, los días de semana. No, no, días de semana y sábado y domingo y feriado, todos iguales, desde las 10 a las 19. 10 a 19. Allá está el cartel. Perfecto, correcto. Para que tenga conocimiento toda la gente. Toda la gente. Sería el horario teórico para bañarse estando custodiados por ustedes. También quiero recalcar la actuación de estos chicos porque ha habido mucho salvataje. Ah, sí. Porque también es digno destacarlo, ¿no es cierto? Porque las críticas las tenemos todas asumidas, tenemos el cuero duro, pero criticar es fácil, pero hay que estar acá en el balneario y saber que todos estos chicos día tras día se la juegan y estamos haciendo mucho salvataje. ¿Salvataje a personas de qué edad, de qué sexo y por qué? Salvataje de todas las edades, pero gente foránea. Cuando sacás uno de salto, sacás 50 de afuera. ¿Y dónde ocurre el lugar específico del salto? Y los lugares más peligrosos que tiene este río es el lavarropa, en la pileta de los chicos, es la correntada debajo del puente y es el pozo del trampolín. Esos son los lugares, llamémosle, críticos. Están permanentemente vigilados y controlados y están haciendo salvataje los chicos. ¡Gracias!